Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí está un nuevo vídeo como está mi título Hoy vamos a hablar de las camisetas de la temporada 2020-2021 del Leipzig Ese equipo alemán que está asociado a la empresa Red Bull Vamos a lo importante, voy a traer las filtraciones, ¿vale? Estos son filtraciones, todavía no son oficiales Es verdad que yo grabo los vídeos como con dos o tres semanas de antelación Lo único para cuando ya se haya publicado este vídeo, pues estas filtraciones ya son oficiales Creo que la primera camiseta ya sí que es oficial Pero la segunda y la tercera son filtraciones sacadas de la página Footy Headline Que os la dejaré en la descripción Así que bueno, ya sabéis que es una serie que solemos hacer todos los sábados Las filtraciones, tenéis por aquí un montón de vídeos del Barça, del Inter, de la Juve Casi el equipo más importante que queráis habrán salido ya filtraciones y las habremos analizado Y nada, que dejes un like en esta serie que es muy importante que poca gente la ve Entonces la poca gente que lo vea ha que darle un like y suscribirse al canal Te dejo una pregunta antes de empezar y es en qué año se fundó el Leipzig Me encanta preguntar los años de fundación de los equipos Básicamente porque yo no lo sé y así aprendo con vosotros Y una vez hecho ya todo el spam, vamos a empezar Y evidentemente chicos, vamos a empezar con el principio con la primera equipación del Leipzig Que es esta que estáis viendo en pantalla, equipación de Nike Muy, 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 muy sosa Aburrida, simple, me parece de Adidas Es verdad que os estaré poniendo también una foto del costado Porque es lo guay de la camiseta O sea, si tú ves la camiseta de frente es pésima O sea, es una camiseta que creo que se hizo hace pocos años Muy, muy sosa, muy aburrida Y luego en el costado es verdad que le meten ahí como un zigzag Mezclando el amarillo y el rojo Pero me parece una camiseta bastante básica, bastante aburrida Que a mí personalmente no me gusta nada O sea, no es que sea fea Creo que las pretinas tenían que haber sido en rojo también Hubiesen dado un toque más Pero me parece muy básica, muy simple Y no sé, chicos O sea, tenéis la review de esta camiseta por aquí por el canal Que encima la elegisteis vosotros Porque os encantó esta camiseta Y queríais que me la comprase Entonces en esa serie elegisteis que yo me compré esta camiseta Y creo que le dan mil vueltas a esto O sea, esto quizás es un poco demasiado sobrecargado Pero venir de esto y pasar a lo que acabamos de ver Tan simple, tan aburrido De verdad, esta camiseta es que la tengo que suspender Pero es que, además La parte esta de los costados que os he enseñado A mí personalmente no me gusta Me parece extravagante Me parece raro No me queda bien Entonces le voy a dar esta camiseta a un 4, ¿vale? Ahora en comentarios me dejáis las tres notas Pero para mí, como digo Tengo que suspenderlo Porque no me gusta absolutamente nada Vamos a pasar a la segunda equipación Que a día de hoy Esta y la tercera también son filtraciones No sé si luego se harán públicas o no Pero bueno, yo las enseño Esta vez en día la segunda equipación Una equipación azul Que me ha extrañado que sea de este color Porque ahora vamos a ver Que la tercera también es bastante similar Entonces, bueno Encontramos una camiseta que Tiene un poquito más, ¿vale? Ese cuello raro en naranja Luego también tiene los costados Creo que también los tiene naranjas No lo podemos ver Aquí no se ve bien en la foto Y no tenemos una foto como antes de los costados Porque como digo Esta no es oficial Pero sí que es un poco más distinta, ¿no? Llama un poquito más la atención Con el escudo monocromático en amarillo Los toros en amarillo El Nike en amarillo Vuelvo a pensar que las pretinas Tenían que haber sido en naranja Que todo tenía que haber sido en naranja O todo tenía que haber sido en amarillo No mezclando estos tres colores A mí ese azul personalmente sí me gusta No lo termino de ver en el LiveShip No sé por qué Creo que al LiveShip le asocio Un color un poquito más oscuro Para las segundas equipaciones Incluso negro Pero bueno, lo han hecho así Y a mí esta camiseta Tampoco es que me convence La persona camiseta bastante simple No vemos ningún patrón No vemos ningún template así chulo No sé Otra camiseta básica Aburrida Y en este caso que mezcla colores Que a mí personalmente O sea, es verdad que el azul y el amarillo Quedan bien Pero luego mezclarlo con el naranja En el cuello En los costados No sé Camiseta también bastante aburrida Bastante sosa Me gusta un poquito más que la anterior Le voy a dar un 4,5 Pero de momento no me está gustando nada Las equipaciones que ha hecho Nike Para el LiveShip Y eso que a mí Nike me gusta mucho A mí el LiveShip me gusta mucho Y como que estas dos marcas Siempre suelen combinar bien Pero este año yo no sé qué ha pasado Igual a vosotros os encanta Me lo podéis dejar también en comentarios Pero a mí se me queda sosa Y casi que la que más me gusta Aunque tampoco me gusta mucho Es la tercera equipación La tercera equipación como digo También es filtración Y a muchos os va a sonar parecida Si seguís mi canal Porque ya la vimos O bueno, vimos una similar En las equipaciones del Arsenal ¿Vale? La tercera equipación del LiveShip Es muy parecida A la tercera equipación del Arsenal Encontramos como este Es que no sé explicarlo Este diseño tan abstracto Así como psicodélico ¿No? Un poquito azul, negro Me recuerda No sé por qué Pero como las nubes Algo tenebroso El mundo de los sueños De color secundario Ahora sí está bien aprovechado El cuello Ahora sí está bien aprovechada En las pretinas Con esa tirita naranja Que queda muy bien Y evidentemente Con todo el sentido del mundo Y toda la coherencia El Nike, el escudo monocromático Y los toros Van en naranja Lo cual hace que Todo tenga su contraste Y todo quede bastante bien A mí este patrón psicodélico No me tendría que convencer Ya lo dije en la del Arsenal Pero aún así creo que es la que está Más currada de los tres Y a mí la que más me gusta Si tuviese que comprarme alguna Sería esta Creo que en versión jugador Puede ser interesante Como digo Esto de momento es una filtración Entonces no sabemos Pero lo que sí que sabemos Es que de las tres que hemos visto Para mí Esta es la que más trabajo tiene En cuanto a diseño Tampoco es que me guste mucho Pero esta es la que le voy a dar Un seis por lo menos O sea creo que se merece Más que aprobar Porque está bastante bien En comparación con las otras dos Y yo como digo Si tuviese que comprarme alguna Sería esta Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Vídeo cortito Vídeo rápido Básicamente porque no había mucho De lo que hablar En las dos primeras equipaciones Del Leipzig Muy sosas Muy aburridas Nota general para Nike Un cuatro y medio Es que no Es que si dos de tres Son muy sosas No le podemos dar más No son camisetas horrendas No son camisetas que digas Madre mía no me la compraría Pero si son muy sosas Muy aburridas Y a Nike se le pide algo más Y encima con el Leipzig Que es un equipo joven Que es un equipo no sé Eléctrico Como que te pide marcha No sé yo entiendo Que al Real Madrid Al Barça Pues bueno incluso en el Barça se hace Pero no le vas a hacer Diseños ahí súper innovadores Pero el Leipzig Que es un equipo reciente Que es un equipo que va a encajar bien Con la moda joven Creo que puedes hacer algo más Y creo que Nike ahí Ha duda un poco No sé El caso es que vosotros Me podéis dejar en comentarios Tanto en qué años se fundó el Leipzig Como qué opináis de las camisetas Y qué notas les ponéis Ahora si vosotros los profesores Y nada Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado darle un buen like También os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Si os ha gustado por aquí En mi Instagram Aquí debajo os dejo un vídeo En el que explicamos Las equipaciones del Valencia ¿Vale? Del Valencia Un equipo también pues Que en sus años buenas Pues estaría compitiendo Con el Leipzig ahí No sé Creo que estaría guay Y no sé Me ha venido la cabeza Así que lo veis Y ya está Y nada Que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós